¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Siguen sin haber arrestos en torno a los daños que sufrió una escuela preparatoria. Estudiantes de la escuela Englewood High regresaron a clase, pero ayer tuvieron que suspender actividades porque el domingo unos vándalos entraron al plantel y destrozaron el centro de computación. Prendieron fuego en el cuarto de música, causando medio millón de dólares en pérdidas. La policía dice que este video de vigilancia captó a los delincuentes. Regresamos.